La derecha, la derecha Te van Seba Tranquilo Tuya Seba Tranquilo atrás Me tiene Aguantalo ahí Tranquilo 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 Te pega Te pega Tranquilo 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 ¡Suscríbete! ¡Tenga, Peña! ¡Estás ahí! ¡Sonido! ¡Fusionalo! ¡Fusionalo, Fusionalo! ¡Hazlo, dale! ¡Fusionalo, otra vez! Sigue ayer, eh. Vamos, vamos, vamos por favor Irra, levant, tranquilo Irra, irra, irra Hey, hey, hey La derecha, la derecha 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 Está bien, yo lo hago aquí abajo Saca choco, saca choco Ahí hay ocho ya Pon a Kiko, a portería Pon a Kiko, a portería Pon a Kiko, a portería La derecha, la derecha La derecha, la derecha La de Kiko que sabe dura La de Kiko que sabe dura Kiko está viendo el juego entero Y la tiró al pecho A Kiko, a Kiko, a Kiko, a Kiko A Kiko, a Kiko, a Kiko A Kiko, a Kiko ¿Tú, May? ¿Tú, May? ¿Tú, May? ¿Tú, May? ¿Tú, May? ¿Pero para dónde tú vas, Kiko? ¿Puede que me lo dio? Pero está bien el delantero que saca ¡Hostia!